Buenos días, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta por este momento que nos aúna. A mí me encanta que a 2021 una figura como la de Pedro Enrique Jureña siga siendo una figura de interés, de curiosidad, de relevancia, de debate, de reflexión. Y nada, desde la senda mía como profesora de Historia de la Lengua, como formadora también de lo que implica el complejo concepto de Historia de la Lengua hablada en América. Y dentro de ello, las lecturas, las lecturas claves, las lecturas fundacionales, entre ellas justamente estas observaciones publicadas en 1921, es que justamente hay que de alguna forma revisitarla, releerla, a pesar de todas las críticas, incluso críticas del mismo autor, sobre todo en su segunda y en su tercera parte. A veces uno se queda solamente en la lectura de la primera observación, pero son tres observaciones. Pero junto con ello, como he comentado, decidí dividir este simposio en tres vías. La vía, por un lado, que va a dar cuenta de la figura de Pedro Enrique Jureña en boca y reflexión de estudiosos, de este sabio dominicano. Por otro lado, lecturas que tienen que ver con nuevas visiones a partir de este ensayo emblemático, visiones que tienen que ver justamente con dialectología. Y por otro lado, por haber sido esta una primera propuesta de zonificación del español hablado en América, y justamente por pensar este español hablado en América desde un punto de vista tipológico, y todo lo que ayuda a eso al estudio del español de América, ojo, no sincrónico, no desde el punto de vista de los contactos, que fueron también observaciones claves de este ensayo, sino para un quehacer que todavía es un pendiente en lo que es la lengua española, en lo que es la filología española, en lo que es los estudios históricos de la lengua española, cómo es la historia del español hablado en América. Entonces, como ven, el cronograma brevemente va a partir justamente con estos estudiosos que hoy por hoy están haciendo este trabajo relevantísimo, importantísimo, que es la historia del español hablado en América, para luego pasar a las reflexiones en torno a la historia de este texto y sus repercusiones, como lo va a ver Antonio dentro de un rato. Luego, una figura que va a reflexionar en torno a Pedro Enríquez Mureña mismo, como es Diego, y luego para finalizar el día, las reflexiones en torno a la división dialectal de Pedro Enríquez Mureña, a partir de los estudios de Miguel Ángel. Y mañana entonces vamos a tener un encuentro más breve, también con las observaciones de Enrique Mureña a partir de todo lo que ha estudiado José Luis, y por último, dos conferencias, una acerca de la figura de Pedro Enríquez Mureña, con Daniel, y por último la conferencia de clausura, también con un experto en el estudio de Pedro Enríquez Mureña, como es Grinor. Todo esto ustedes lo tienen en el programa, y ahora vamos a partir con mi querida biórica Koditsa, de la Universidad de Neuchatel, yo a ella la conozco hace más de 10 años, partimos conociéndonos en la senda del periodo del doctorado en un grupo maravilloso, que es el de estudiantes, de doctorandos, de los que están ahí redactando las maestrías, en historia e historiografía de la lengua española, y ella se ha dedicado justamente al estudio de la historia del español de América. Entonces justamente el título de esta primera conferencia es aportaciones al estudio de la historia del español en América, el caso de Panamá. Biórica, todo tuyo el micrófono. Gracias Soledad por la introducción, tan maravillosa como siempre, por tu parte, y por la oportunidad de poder abrir este fórum y de poder presentar algunos resultados de mi investigación reciente sobre la historia del castellano en Panamá. Hispanoamérica es mucho para mí sola, así que me voy a centrar solamente en Panamá. Es decir, que en los próximos minutos me dedicaré a exposar solo algunas cuestiones en torno a la historia del español en Panamá, que seguramente enriquecerán las investigaciones del marco hispanoamericano. Voy a compartir pantalla para que vean un momento que no está bien aquí. Sí, un momento que, ah sí, creo que se ve, ¿no? Sí, sí. Vale, pues esta charla se podría, a ver si se ve bien, ah sí, se podría relacionar de manera magnífica con lo que señala Robo en un artículo llamado Algunos aspectos históricos del habla palamena en los años 50 del siglo pasado, que dice textualmente, esta región, es decir, el ismo de Panamá, ha recibido diversas influencias lingüísticas debido a su posición geográfica, pues está situada como punto de división entre varias de las grandes zonas provisionales de la lengua en América, sugeridas por Pedro Enrique Zunreña. Robo refiere claramente al artículo del investigador dominicano, cuyo aniversario justamente nos reúne en este fórum, y queremos celebrar o recordar con nuevas aportaciones del estudio de la historia del español en América. Ahora pasando al tema concreto de mi charla, la pregunta que surge es, ¿por qué Panamá? ¿Por qué uno se mete a estudiar Panamá? Simplemente porque la situación lingüística de esta zona, entienden su dimensión histórica, es la gran, gran desconocida de los estudios hispanoamericanos. A pesar de que ya en 2008 Lütke llamase la atención sobre la eventual importancia de esta zona, especialmente para el periodo de orígenes, no se ha concretizado un estudio histórico de alcance. Si el autor retoma en este libro posterior, la idea anunciada unos años antes, donde además señala textualmente, cito, la historia de la lengua en Perú debe tomar en cuenta la historia del español en las Antillas y en Castilla del Oro antes de pasar al desarrollo propiamente peruano, hicieron la cita. A pesar de esa advertencia, no se ha podido constatar ningún estudio recurso para el Istmo Panamá, basado, esto sí, en documentos de archivo sobre el desarrollo del castellano durante el periodo virenal. La reflexión de Lütke de incluir a Castilla del Oro en el periodo de orígenes se fundamenta en la importancia de esta zona como tierra de paso, que debió haber influido de alguna forma en la recepción y transmisión de las variedades castellanas recién formadas en América, idea también prefigurada en el artículo que cité antes de Stanley Rowe, de 53. Pues con Panamá empieza el despliegue continental de la lengua española en América, por lo que es de gran importancia dentro del panorama lingüístico americano, aunque, como dije, haya sido desatendido hasta ahora. Vemos que Lütke se refiere sobre todo a Castilla del Oro. Castilla del Oro que era una provincia que se extendía desde el Golfo de Urabá o en Colombia hasta el Cabo, gracias a Dios, en la actual Honduras. Pero la autora, a pesar de utilizar este término, se refiere de manera clara al territorio de la actual República de Panamá. Panamá se convirtió en núcleo principal de las comunicaciones y del sistema comercial entre Perú y España tras la creación del Virgenato de Perú en la década de los 40 del siglo XVI. Servirá de transporte, de mercancías y de metales preciosos, especialmente después del descubrimiento de las minas de Potosí en 1545. No obstante, el flujo migratorio, es decir, el trasiego de personas, de víveres, se dio ya mucho antes. El enclave caribeño, nombre de Dios en el siglo XVI, después, a partir del siglo XVII, Portobelo, fueron puertos importantes en el Istmo, en tierra firme en la costa caribena. Y así lo demuestra la documentación tan preciosa que encontré yo a principios mediados del siglo XVI. Entonces, se dice sobre el nombre de Dios que es la ciudad llave de todo lo mejor de las Indias. Es decir, ya se tenía conciencia de esta importancia de nombre de Dios que después pasará a ser Portobelo. Es decir, el enclave caribeño, por nombre de Dios, después Portobelo, mantenía una relación muy intensa con los centros santillanos, es decir, con las Antillas, y al mismo tiempo con la ciudad de Panamá, la ciudad ubicada en la costa pacífica. Esta posición estratégica de Panamá ha propiciado este contacto en cadena producido en dos fases, España-Antillas y nombre de Dios, en primer lugar, y Panamá y el espacio andino después. Como se puede deducir, no todo el flujo migratorio arribó directamente de la península, sino que pasó por una instancia, en muchos casos, prolongada en las Antillas. Relación que Lutke y otros investigadores querían o quieren todavía rescatar también para la dimensión lingüística histórica del Istmo. Ahora, pasando a los trabajos lingüísticos, históricos, diacrónicos, para Panamá, hay que decir que son muy pocos y de poco alcance. Aquí he hecho una reseña de unos pocos, hay muchos más, pero casi todos tienen pinceladas. Hay poquitas, poquita cosa de índole lingüística. Me centro solo en Stanley Rove y en Lutke, porque aunque el título del artículo que ya cité al principio de Stanley Rove, algunos aspectos históricos del habla panamenea, en el artículo no hay mucho de histórico. El autor reseña los acontecimientos históricos importantes para el Istmo panameño y después aborda, y cito textualmente, los aspectos del habla contemporánea, en el que el investigador debe buscar las huellas más importantes de los hechos históricos reseñados unas líneas antes. Es decir, historia poco. Y en el libro posterior dedica así un capítulo entero a cuestiones históricas, pero el contenido es mínimo y relacionado solo a la fonética, fonología y al léxico. Igualmente al léxico se dedicaba, y en Slutke, en los libros que ya mencioné, en el capítulo del libro 2008 y en el libro 2014, con algunas ideas también de Stan Rove. Es decir, que no hay mucha novedad, ni en otros artículos que podemos encontrar sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué tienen poco alcance lingüístico histórico estos estudios? Porque le faltan una base documental idónea para afrontar un estudio, una investigación rigurosa. No cabe duda de que si se quiere acometer un estudio completo de la historia de la lengua en Panamá, es necesario primero construir un corpus a partir de documentos de archivo y de tipología variada. En el caso de Panamá, esta necesidad de construir corpus documental es muy, muy aguciante, ya que los documentos de los que disponemos hoy en día son muy limitados. ¿De qué documentos disponemos para Panamá? Tenemos el material presente en Cordia, cubre solamente dos siglos, siglo XVI y XVIII. Para el siglo XVI tenemos 50 documentos y para el siglo XVIII solo 8, 18, 8. También tenemos un libro impreso de Carol Joplin que recoge mayor número de documentos relativos a los indígenas y africanos de Panamá, pero se han transcribido siguiendo un interés etno-histórico. Aquí hay un narrata etno-lingüístico, no, sería muy bueno, etno-histórico, por eso son muy poco aptos para un estudio lingüístico. Esta recopilación sí que cubre el siglo XVI y XVII, pero digo, no nos sirve de mucho porque tiene un sesgo más histórico que lingüístico. La laguna documental para el periodo virenal panamélico es evidente en Gocene, sobre todo al siglo XVIII y a las primeras décadas del siglo XIX. También el siglo XVII se podría considerar completamente desatendido, ya que los materiales de Joplin nos sirven poco. El siglo más nutrido, como se puede deducir, es el siglo XVI, especialmente con la aportación de las cartas particulares de Marta Fernández a Lecaide para Cordia. Pero aunque es meritoria esta recopilación, habrá que complementarla con otros tipos documentales. Justamente los siglos ausentes o menos atendidos respecto de la documentación transcrita para Panamá constituyen épocas históricas relevantes para Hispanoamérica. En el siglo XVII se revela ya una tendencia a adoptar estructuras y formas diferentes según las diversas zonas hispanohablantes. Se producen cambios importantes en planomorfosintácticos, se desarrollan formas discursivas nuevas, etc. Por su parte, el siglo XVIII ya está demostrado para diferentes zonas hispanoamericanas que constituye un periodo crucial en la configuración lingüística hispanoamericana, ya que en este siglo se modelan aquellos fenómenos lingüísticos que separan las modalidades hispanoamericanas de la península y entre sí. De igual manera, en el siglo XIX, con las independencias, los países hispanoamericanos toman caminos diferentes en materia política, lo que convierte esta centuria particularmente interesante especialmente para el estudio del léxico institucional o jurídico tal como demostró Maite García Godoy en el artículo del 2017. Para este periodo, hay que decirlo, Panamá constituye un caso particular ya que estuvo integrada políticamente a Colombia hasta principios del siglo XX, pero esto no ha impedido que mantuviera su independencia en materia cultural y lingüística tal como lo ha hecho hasta entonces. Ahora la pregunta, ¿por qué es tan importante un corpus de documentos archivísticos? La documentación de archivo resulta evidente, pero lo voy a repetir porque para Panamá todavía no se han dicho muchas cosas. Los documentos, no solo panameños, pero en este caso panameños, nos brindan información de toda índole. Nos revelan datos importantes o menos importantes, según se veía, sobre los protagonistas, sobre los actores de la sociedad panameña y sobre los integrantes del espacio de comunicación panameños de los siglos pasados. ¿Alguien interfiere? Por ejemplo, nos informan de que los indios de este reino son tan pocos. Efectivamente, en todo el periodo colonial, los grupos indígenas que poblaban Panamá, el territorio actual panameño, se mantuvieron alejados de los núcleos comerciales y económicos al concentrarse en regiones aisladas como Darien o las Islas de San Blas, de escasa presencia colonizadora. Por ello, se estima que la interacción y el contacto lingüístico entre las lenguas indígenas y el castellano fueron mínimos. A pesar, a pesar de todo lo que acabo de decir y de las menciones documentales relativas a la baja presencia de la población indígena, el historiador de la lengua no debe descartar el rastreo de su eventual huella en los testimonios pasados, ya que este grupo fue y sigue siendo parte integrante del espacio de comunicación y de la sociedad panameña. Los documentos panameños nos ofrecen también detalles sobre otro grupo muy importante para el ismo, los africanos. Se sabe que la población africana tenía supremacía numérica respecto del contingente demográfico blanco, llegando al final del siglo XVI a superarla tres veces. Esta ventaja se mantiene en las centurias siguientes y en el censo del siglo XVII, en el principio XVII, se ha visto que los africanos constituían el 70% de la población total panameña. El grupo africano que más destaca es el grupo de los negros congos, especialmente en nombre de Dios y Portobelo, pero hay que decir que el término congo se utiliza como nombre genérico para un conglomerado de pueblos africanos, no específicamente del pueblo bacongo de Ablaquicongo. En el extracto documental que aportó, queda patente esta variedad de etnias sometidas a la esclavitud en Panamá, que no se reduce solo a etnias africanas, sino que incorpora también zonas de tránsito o de comercio clandestino, como en este caso Santomé. Vemos que tenemos a un Luis de Mazzambique, Mateo Congo, Pedro Yolofo, Isabel Chape, Congo, Terranova, Catzanga, Mandiga, Biafara, Erimba, Bram, Lulo, Bañol. Este solo es un extracto de lo que he podido encontrar yo hasta ahora. También nos informan los documentos de las alianzas de los negros y marrones con los ingleses. Aquí no quería llamar. Vemos en la cita, habiendo ingleses luteranos entrando en esta mar del sur, aliados con los negros y marrones. Y ahí hacían de todo. Pero bueno, es decir, que había alianza a nivel comercial, a nivel clandestino entre estos dos grupos, pero el contacto a nivel lingüístico todavía no se ha llegado a investigar. Se cree que el contacto de lenguas debió de producirse en Panamá por la intensa actividad comercial en Istmo y debió de producirse no solamente entre el castellano y las lenguas africanas y posiblemente las indígenas, sino que involucró seguramente a otras lenguas europeas como el inglés y esto desde muy temprano, no a partir de la independencia como ocurre en otros territorios hispanoamericanos. Pénsese que Panamá fue acosada y codiciada por los piratas ya en el siglo XVI y en los documentos históricos vemos que los africanos se describen como aliados muy fuertes, potentes, de los ingleses y también de los franceses. La alianza, sospecho que se extendía también a otros grupos étnicos, no solamente se tiene que vincular con los africanos, pero se requiere todavía de estudio documental. Esta afirmación que acabo de emitir. Respecto de los africanos, la documentación conservada nos brinda también indicaciones precisas sobre la edad, sobre el sexo, además de la pertenencia social y el origen de este grupo. Vemos aquí un Pedro de tierra de mandiga que es esclavo y tiene 35 años. Una negra llamada Francisca, esclava de 25 años. Es decir, son datos importantes para afrontar un estudio sociolingüístico histórico para Panamá. En la documentación colonial encontramos testimonios también muy importantes que apuntan a que la población africana tenía una forma de hablar característica, como en los siguientes dos fragmentos de dos declaraciones de testigos. Le parece sin duda era el hombre blanco y no negro y quien en la habla también le pareció hombre blanco. Y aquí otro testigo decía, le parece este testigo que en el talle y manera de andar y hablar le parece que era blanco en oposición a negro. Estos dos pasajes corresponden a dos declaraciones de testigo, como acabo de decir, de un esclavo ángola, un negro ángola y un sastre mestizo. Es decir, que los dos testigos tienen perspectivas diferentes sobre el hablar de otro grupo etnolingüístico y también son conscientes de la particularidad lingüística de los africanos. Un factor importante en una causa criminal para establecer el culpable del delito cometido y esto es un reflejo de una realidad lingüística que debió de existir en Panamá. No obstante, queda todavía rastrear en los documentos de archivos en qué consiste exactamente el habla de los africanos presentes en el Panamá colonial y definir la posición del componente africano en el dominio variacional del español panameño. Asimismo, la documentación registra valiosa información sobre la vida y los hábitos de otros grupos del Istmo Panameño. Valga a título de ilustración este detalle de un documento de finales del siglo XVI procedente de Concepción de Veragua sobre un tal Francisco de Sevilla pero vecino de Concepción de Veragua, vecino de aquí que estaba casado con una negra, marinero y sin letras. Es decir, otros datos importantes, relevantes para un estudio sociolingüístico histórico. Ahora pasando al ámbito estrictamente lingüístico los documentos panameños son fuente de estudio de temas de diversa índole como pueden sospechar. Encontramos elementos gráficos, fonéticos, fonológicos como la confusión de sibilantes, posiblemente reflejo de una pronunciación ceciante. Vemos aquí, mozo, concierne, certeza, dice, concerto, tercer, etcétera, etcétera. Son numerosos los ejemplos de este tipo. También se da la confusión inversa. Aquí los ejemplos son menos nutridos. Sitio, con C, confesión, cosa, con Z, prisión, ocasión, defensa, etcétera, etcétera. Incluso esta confusión en la representación gráfica se produce en el pronombre C, vemos aquí. Se enteraba mi gente hasta mente o cuerpo, se había alargado río arriba, se quedaba oculta, etcétera, etcétera. Se dan también casos de relajación de implosivas como Vasconcelo, los jueces oficiales, los motivos. Así mismo, tenemos la pérdida del fonema dental en igualdad o aquí en puntualidad, que acudió con puntualidad en un documento del siglo XVIII. Además, la documentación provee rica información morfosintáctica que nos permite analizar una serie de cambios como la alternancia entre los diferentes morfemas de diminutivo con cierta preferencia todavía no confirmada, pero sospechada, pero sospechada por el estudio de los documentos del morfema hito en el siglo XVIII. Todo me indica que se establece en este siglo, pero todavía tengo que recopilar más datos. Vemos aquí, vemos aquí, pueblo suelo, cosillas, chiquitas, mulatilla, negrita y un pequeñito singular indiesito. Un ejemplo precioso del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. El examen de la documentación panameña pone de releve también el uso de leísmo, leísmo de persona, le vido servirse, a la vuelta le casaría con una sucriada, ejemplo muy bonito, y le cogieron vivo a lo que doy fe, haberle visto, hablar, etc. También tenemos casos menos profusos del leísmo de cosa. Vemos el le que remite a este barco y en el mismo documento también le que remite a el barquito la egua. Vemos aquí también el morfema de diminutivo en el siglo XVIII. El barquito, la egua, que no era un barquito tan pequeño para utilizar el morfema de diminutivo. También hemos comprobado el uso del artículo definido con antropónimo. En este caso, el apellido. Así vido pasar a el vasco celos, no vido que le volviese el rostro el vasco celos, el gago, el palen, etc. Y se pueden estudiar en la documentación también muchas locuciones. Quien me conoce sabe que no puedo pasar sobre este tema. Y justamente se pueden relacionar con el continuo concepcional de la oralidad y escrituralidad. También los fenómenos mencionados anteriormente, está claro. En este sentido, podemos distinguir, grosso modo, dos grupos de unidades. El primer grupo se encargaría de la cohesión y coherencia textual. Y aún a diferentes tipos de locuciones, sobre todo prepositivas, conjuntivas y adverbiales, vinculadas en su mayoría a un discurso formal, a la distancia comunicativa. Tenemos aquí, para qué se eviten los daños, por manera que todos vivan honestos y recogidamente, en razón de que, en consecuencia de. Y aquí subrayé una locución verbal, que enseguida mencionaré, no esta, pero ya les indico. Y aquí tenemos dos locuciones prepositivas que refieren a un tema, a un asunto. En lo de la conquista y descubrimiento de las minas del Valle de Guayami, tenemos dado aviso a vuestra majestad. Vemos aquí el debilitamiento de la S final que mencioné antes. En este medio tiempo y por lo que mira al desvanecimiento de las causas, etcétera, etcétera. Este fue el primer grupo, muy importante, la documentación panameña. Y en el segundo grupo se destacan segmentos igual de dispares, categorial y funcionalmente dispares, pero que apuntan a enfatizar o a mitigar los efectos de situaciones de conflicto o de desacuerdo. En este, entre estos podemos encontrar muchas locuciones verbales, como tomar el pulso, venir a las manos, comerle el pan a alguien, que pueden tener a mano, o incluso algunas con concesiones al uso coloquial, como caerse de sueño o echar mano de algo. Ejemplo que aporto aquí en la última diapositiva. Pueden analizarse, sin duda, muchos otros aspectos gráficos, fonéticos, fonológicos, morfosintásticos relacionados con la oralidad que emiten los documentos panameños, al igual que la riqueza léxica que ofrecen, un aspecto que he dejado fuera de esta charla. Pero no es este el espacio oportuno para continuar profundizando en las virtudes o en las potencialidades de los documentos archivísticos panameños. Sin embargo, me parece importante destacar, y eso para finalizar, que el trabajo con documentos de archivo es la base de la que partir para entender tanto la sociedad panameña como la lengua, con todos sus entresijos en su dimensión histórica. Solo la documentación permitirá seguir construyendo la historia lingüística de Panamá, lo cual permitirá ubicar esta variedad dentro del mapa americano, el mapa del español americano y europeo. Y esto llevará, sin duda, un mejor conocimiento de la cultura y de la identidad panameña. Muchísimas gracias. Gracias, Biori, querida. Qué interesante todo. Qué interesante. Mira, una consulta. ¿En este momento estás tú trabajando sola en lo que es la historia del español de Panamá? ¿O hay alguien más? ¿Hay algún equipo? Bueno, sobre el periodo de orígenes, sobre la documentación de orígenes, Antonio Corredor sí que tiene una aportación. Ya. Publicada el año pasado, pero solo sobre la documentación de orígenes. Oye, entonces queda mucho por hacer y tiene que animarse. Tiene que animarse algún historiador, historiadora, investigador de la lengua para poder ayudarte. Porque claro, tú misma lo comentas hacia el final de tu conferencia. Que claro, tu debilidad, lo sabemos, tiene que ver con la frasiología. Y de hecho, tú estás trabajando mucho con frasiología histórica del español de América, sobre todo en el último tiempo, que es inaugural también. Absolutamente inaugural. Bueno, empezó también con la transcripción de documentos, que uno está un poco orientado a lo que ha trabajado antes. Y de ahí sí que rescate muchos datos. Sí, pero es mi punto fuerte, la frasiología. Y de ahí se derivan todos los otros intereses. Sí, totalmente, totalmente. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario? Porque justamente está nuestro querido Martin Jameson. Martin, que fue uno de los que partió con el seminario internacional de historia del español en América, que acabamos de terminar la semana pasada. Y justamente, Martín, Biorica, quería verte ese día. ¿Te acuerdas que algo pasó, Biori? Ya no me acuerdo. Lo que pasa es que como me toca a mí organizar y hacer todas estas cosas sola, a veces me falta, qué sé yo, algún tipo de mano, amiga, que me vaya viendo, por ejemplo, el correo, y si están todas las direcciones, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que Martin, estudioso del español panameño, y quien nos habló del español panameño, podría hacer algún comentario. Y también está Carlos Felipe Pinto, que también quiere hacer alguna consulta. Así que si les parece, partimos, porque nos queda un tiempito, hasta las cuatro, hasta que nos toqué con Elena. Martín, ahí te veo. Sí, un poco, sí. Tengo un problema con la luz. Hola, ¿qué tal? Biorica, me encantó la exposición. Querría señalarte que hay un par de trabajos más sobre el español de Panamá de aquella época, porque Nisla, guardia de Villano, tiene un par de artículos, uno o dos, no me acuerdo si son dos o es uno o más, en la revista Lotería de Panamá. Ella trabajó unos textos de los siglos XVI y XVII. Fue la tesis de maestría de ella. No trabajó sobre textos originales, sino que trabajó sobre transcripciones que se habían hecho de documentos del archivo de Indias. Pero bueno, eso ya está publicado y tiene algún tipo de información. Entonces, querría señalar que en cuanto a los africanismos, ya hay un par de trabajos sobre ellos, africanismos en el español de Panamá. Y en cuanto a ese comentario que hiciste, la cooperación entre los grupos amerindios con los piratas, con los ingleses, que eran piratas ingleses, eso figura en dos poemas épicos, en Alteraciones del Dariel y en Armas Antárticas. Y bueno, ahí se ve cómo hubo esa mancomunidad. También diría, finalmente, el comentario que hiciste sobre la población indígena, desde luego, es cierto que existieron los grupos amerindios en Panamá, pero los diezmaron muy rápidamente. Entonces, los que quedaron huyeron a las selvas, se mantuvieron en las selvas y en las montañas. Entonces, hubo muy poco contacto entre los hablantes de las lenguas indígenas y los hablantes del español. Es que, en realidad, en la ciudad, como demostraste, hubo más contacto de los grupos africanos, porque ellos fueron rápidamente los que fueron la mayoría ahí en el sector de Panamá, en el sector de Panamá y la ciudad que quedaba al norte, ¿no? En nombre de Dios, Portobelo. Bueno, eso era lo que querría acotar. Y, además, saber si podremos ponernos en contacto en algún momento para intercambiar información, porque yo tengo algunas cosas ya hechas y tienen que ver también con esa época, ¿no? Gracias, profesor. Tenía pendiente de enviarle un correo. Soledad me proporcionó su correo, pero todavía no he guiado ello para intercambiar justamente datos sobre la investigación histórica. Estoy al tanto también de sus investigaciones sobre los africanismos y sobre las resenias hechas de los trabajos de índole histórica, no solamente histórica. Tengo apoyo para ubicar algún que otro artículo. Y le agradezco también las nuevas referencias que desconocía. Todas las referencias, toda la bibliografía es bienvenida para ampliar el conocimiento sobre la historia lingüística panameña. Sobre el contacto indígena y español, yo no decía que fue muy importante. Hay diversos motivos que están a la base de este poco contacto entre indígenas y españoles peninsulares. pero decía que por mínimo que sea no tenemos que olvidarnos de buscar en la documentación algún indicio, si existiese en la documentación de este contacto lingüístico. Los historiadores lo han puesto de manifiesto, hacen hincapié en ello, que apenas se comunicaron, pero aún así yo no pierdo la esperanza de encontrar algo en la documentación de archivo. Esta no pongo en duda lo que han investigado los investigadores, pero yo parto de cero y me enfrento como si no supiera nada a la documentación para ver lo que me dicen los documentos de la época. Es decir, no quiero tener ningún prejuicio de ningún tipo, aunque me apoye en esta documentación que no sirve también a los lingüistas, aunque esté transcrita la documentación, la mayoría de la documentación panamenea por historiadores, no sirve para ubicar los archivos, los legajos y sacar la información que interesa para propósitos lingüísticos. Muchísimas gracias. Espero poder escribirle pronto. Muy bien, muy bien. Me encantaría. Sí, a mí también. Un gusto. Carlos Felipe Pinto nos dijo que quería hacer algún tipo de documentación. Hola, buenos días desde Brasil. Hola, hola, Brasil. Yo he hecho excelente tu presentación y me llamó mucho la atención tus datos del contingente africano que llega de África y la coincidencia de origen que tienen con los que vienen a Brasil. Es decir, en Brasil la mayoría de los africanos que llegan en la colonia vienen de la costa de Nigeria, ven en esa región y hablan esas lenguas que comentaste. Hay una asimetría entre las explicaciones socio históricas del papel del negro en el portugués de Brasil y escuchar, leer sobre papel del negro en el español americano. Y bueno, y como los datos del español nos llegan a Brasil retrasados, es decir, estamos quizás desactualizados en cuanto a las investigaciones recientes en el español americano. Quisiera escuchar tu opinión sobre... Hice un repaso de algunos manuales investigamos qué era lo que decían sobre los negros en el Estado de América. Y la mayoría, La Pesa, Fontanela de Bainberg, Moreno de Alba, López Morales, Ramírez Luengo, e incluso el propio Lipsky, comentan que, bueno, el influjo africano ha sido grande, pero en lo lingüístico han dejado muy pocas huellas y no pueden negar obviamente lo léxico, lo que sea léxico. ¿Y qué podría decirme en ese sentido? Porque en Brasil tenemos como hipótesis ya hecha, aceptada, que el portugués de Brasil es el resultado incluso en sus variedades urbanas y cultas de la mezcla del portugués que vino con los europeos y el contacto con los africanos. Y me parece que en el caso del español americano el papel del negro en las variedades urbanas y cultas queda un poco rechazado. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Son muchas preguntas y no sé si soy capacitada de contestar porque el elemento africano de toda Hispanoamérica no es mi tema de investigación. La zona a la que me limito es Panamá y tampoco mucho. Así que conozco los trabajos de Lipsky y sé que ha estudiado mucho el hablar en Congo en Panamá esa habla ritualizada de los Congos pero no ha indagado en la historia lingüística de este componente en Panamá. Por eso el léxico africano pues hay muchísimo solo hay que mirar el léxico racial con la lista que he dado yo y con los trabajos de Cristina Engido verán que hay muchos elementos léxicos africanos que afloran especialmente en los inventarios de bienes en testamentos en qué medidas son prolíficos eso no puedo contestar a este nivel de investigación son muy limitados mis conocimientos y menos a nivel pan hispánico lo siento pero no soy capacitada para dar una respuesta coherente y satisfactoria sobre este elemento si alguien de los participantes puede añadir información sobre este aspecto mucho le agradecería pero reconozco mis límites y los manifiesto siento mucho pero no hay problema porque justamente lo que está preguntando Carlos Felipe Pinto es clave en dos líneas primero en la línea de lo que nos convoca que es Pedro Enrique Jureña mismo de hecho hay una línea muy crítica hay una lectura glotopolítica muy crítica de Pedro Enrique Jureña que lo comentó Juan Valdés en la conferencia que tuvimos en el seminario de historia de la lengua española cuando a él le tocó justamente hablar acerca del español en República Dominicana Juan Valdés trabajó con la figura de Pedro Enrique Jureña y me van a creer que Pedro Enrique Jureña es dominicano nacido en República Dominicana es verdad que emigró muy joven porque se formó en Estados Unidos trabajó en Estados Unidos estuvo un tiempo en España luego estuvo trabajando en México y ya luego su fase argentina que fue también donde falleció él no daba cuenta del aporte africano en la historia del español hablado en República Dominicana imagínense hay una línea muy crítica muy crítica y que Carlos Felipe Pinto es interesantísimo está esto empezando a despercudir a releerse a desarrollarse yo creo que en el último tiempo de hecho te doy el ejemplo de lo que ha sucedido con Chile mismo en Chile la educación general hegemónica que por ejemplo tenemos en el colegio en la educación pública estoy hablando desde mi experiencia yo tengo 44 años pero pero lo que se enseña y lo que te dicen es que por ejemplo en Chile no hubo contingente afro siendo que sí lo hubo es decir hay una suerte de negación de silenciamiento que yo creo que tiene que ver con algo que toca Biórica muy bien que lo tocó muy bien en su conferencia lo clave en este caso es el estudio de los documentos irse a los documentos muchas veces se hace historia de la lengua sin recurrir a los documentos o que también lo lo comentó Biórica ir a estos documentos que también lo decía Martin Jameson pero ir a ellos y trabajarlos desde una perspectiva lingüística transcribirlos y eso realmente toma un tiempo importante y esto me puede dar fe Biórica me puede dar fe Elena Antonio Corredor los que estoy viendo acá que han trabajado es complejísimo es muy difícil es muy difícil de alguna manera poder conectar con la letra procesal encadenada sobre todo reconocer los procesos de abreviatura y de alguna manera verlo como lingüista ¿qué sucede? ¿qué está tradición? tradición estuvo sobre todo en un primer momento en manos de historiadores propiamente tal historiadores y los historiadores que lo comentaba Biórica ven otras cosas ¿cierto? lo que ven son los datos históricos no se preocupan de aspectos lingüísticos que pueden saltarse entonces ¿a qué voy con esto Carlos Felipe Pinto? que por un lado la complejidad de trabajar trabajar con la documentación la formación que necesitas el tiempo que le dedicas que ha generado claro ahí Martín está citando el profesor Fragua ha trabajado muchísimo con esto también Antonio está hablando de Armin Schweller está haciéndose comentaba justamente en una clase ayer de un diplomado que tomé en documentos coloniales chilenos hace unos 10 años atrás tuve clases con la directora del archivo nacional y ella llegó con una serie de documentación que ojo acá también uno lo vincula con la escuela de los anales clásica francesa que empieza a ver justamente el archivo no de los grandes relatos no de los relatos hegemónicos sino de todo el movimiento que se puede dar por ejemplo en el mundo administrativo en el mundo procesal en el mundo legal y en ello trajo literalmente era oro en paño toda una serie de documentos que tenían que ver con pleitos de población chilena africana entonces claro se te empiezan a abrir puertas pero eso por lo general no se toca entonces sí también hay que pensar mucho más allá de los documentos sí totalmente totalmente pero te digo desde un punto de vista histórico justamente mira que bueno el ejemplo que das uno de los de los historiadores de la lengua española en América que trabajó bastante con teoría clásicos de los clásicos que fue Germán de Granda Germán de Granda atrae justamente esta dinámica de la sociología más clásica atrae a Max Weber y que dice que se tiene que dar este vaivén de documentos y conceptos justamente lo que estábamos tocando ahora los documentos es lo que estás señalando tú y justamente toca el principio de uniformidad de la voz pero insisto esto está haciéndose en en estos en estos momentos es decir hay una serie de líneas que están que están ahora desarrollándose Miguel Mena dice es muy fácil ahora identificar falta de documentación en tiempo en tiempos de Pedro Enrique Jureña con menos valoración del del aporte africano bueno ahí está también el 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 la línea respecto a la a la figura a la figura de tan compleja de Pedro Enrique Jureña que también la queremos atraer con con alguna de la de las conferencias yo en particular no estoy pidiendo que la gente de 1920 lo pensara mi punto en mil en 2020 nos haya avanzado mucho en temas cruciales totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo nos haya avanzado mucho en temas cruciales como el influjo africano es una deuda es un un trabajo pendiente totalmente Soledad con permiso si en particular no es hacer crítica Pedro Enrique Jureña porque en su tiempo fue un innovador es decir ha pasado cien años y seguimos con pendencias que no se han resuelto en cien años es decir los conocimientos lingüísticos avanzaron mucho y no está exigiendo que la gente de 1920 hubiera hecho lo que no pudo hacerlo es decir tenía limitaciones documentales teóricas por ejemplo en términos de sintaxis la sintaxis solo se desarrolla con chomis que en 60 es decir y eso lo dice mucha gente no puede exigir que Pedro Enrique Jureña hiciera un análisis sintáctico como lo hacemos hoy pero es interesante ver qué puntos no han cubierto y qué puntos hoy de los que no han cubierto ellos podemos nosotros hacer investigaciones nuevas y aportar informaciones que son relevantes gracias no estupenda estupenda tu observación y justamente tocas un un tema clave y que de hecho cuando armamos una entrevista armamos una entrevista con con la dirección de de extensión de la facultad de la universidad de Chile justamente lo que me decía el periodista es por qué por qué Pedro Enrique Jureña y por qué este ensayo y le comentaba lo que bien dices tú es un trabajo de 1920 en donde se estaban inaugurando los estudios de historia de la lengua española de historiografía y claro había mucho por hacerse y como bien dices hay mucho por hacer ahora muy buena observación Carlos no es ni crítica ni polémica son estas luces rojas que se encienden cuando vamos viendo datos o sea lo que presentó Biórica ahí es interesantísimo y dan ganas ¿no? dan ganas de averiguar y de y de saber más al respecto así que muchas gracias a mí me encanta que salgan dudas ¿sí? solo quería hacer un apunte sobre recuerdo una conferencia de John Lipsky en el Congreso de Historia de la Lengua en Lima 2018 donde dio una conferencia magistral justamente sobre el componente africano y no sé si va a salir publicado pero se centraba en los enclaves hispanoamericanos menos atendidos en la historia de la lengua y me quedé impresionada con todo lo que rescató Lipsky de todos los rincones hispanoamericanos no sé si lo tiene puesto en línea la tiene puesta en línea esa conferencia pero si va a salir de las actas próximamente creo que valdría la pena estudiar esta perspectiva que dio en esa conferencia John Lipsky y si no recuerdo mal para Uruguay ya que hace frontera con Brasil Magdalena Cole creo que tiene bastantes estudios sobre componente africano en la república de Uruguay son esos dos apuntes que me han suscitado las discusiones lanzadas aquí gracias gracias Viori no estupendo estupendo que vayan saliendo datos de hecho tuvimos a Magdalena y nos tocó este punto pero hay mucho por hacer yo me acuerdo que en uno de los primeros congresos de lexicografía que hubo hace ya 15 años atrás se tocaba ese tema el poco conocimiento incluso que tenemos de las lenguas africanas y de las historias de las lenguas africanas como para también ahí generar una conexión siempre se dan estos divorcios que también se dan con los lingüistas que estudian lenguas indígenas o sea encontrar un hispanista que también sea experto en lenguas indígenas Armin Schweigler que citó Antonio Corredor en el chat Armin Schweigler sí que es una especialista historia de la lengua española pero también se ha metido en la historia de las lenguas africanas que es especialista en el palenquero pero se sabe también un crisol bastante importante de lenguas africanas presentes en Cuba etcétera es decir que hay investigadores que han abierto camino en este en este en este sentido es decir que no somos tan huérfanos como que sí Armin Schweigler hay que anotarlo que también es un suizo es un suizo africano en Estados Unidos hay que decirlo que pasó por nuestra tele que buen dato que buen dato gracias Antonio yo no lo conozco no lo he leído y miren acá William Marino Osorio dice saludos desde Pereira Colombia un gran encuentro que bueno recordar a Germán de Granda y su algunas precisiones sobre el español de América y su proceso formativo también sobre sus reflexiones sobre la llamada escuela de Buenos Aires que es un texto clave Miguel Mena el límite de Pedro Enrique Jureña es justamente el tema africano en 1921 que se puede pedirle a Pedro Enrique Jureña quien desde Minnesota trataba de pensar el castellano en nuestros países creo que la lectura de Juan Valdés está sesgada por endilgarle olvidos como sinónimos de minusvaloración de lo africano que pena que no pudo estar Juan Juan estaba invitadísimo pero no pudo participar porque hubiera sido muy bueno un diálogo con él en una de las presentaciones pero le lleno por el tiempo estoy aquí estoy aquí porque luego nos vamos a ver enseguida vamos a ver no sé si me ves ahora sí ya me ves estoy aquí al lado de ella he estado escuchándola ¿qué tal Soledad? ¡Hola! no estaba hablando de Juan Valdés ¡ah! vale, vale pues yo a las 7 nos veremos ¡sí! nos vemos a las 7 ¡eh! vuelvo yo no estoy entiendo ¡Lindo! yo estaba hablando de Juan Valdés pero de los Juanes los grandes Juanes queridos terminamos entonces con Biórica porque ya son las 4 el tiempo voló eso significa que que nada está todo muy interesante Biórica querido un abrazo grande grande gracias y y nada nos estaremos viendo o leyendo o escuchándonos que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.